¿De qué los acusarán ahora? Dicen los nacionalistas. Molesto porque la seguridad interna del Congreso Nacional identificó a los diputados que introdujeron artefactos explosivos, llámese cohetes, porque no se tiene un informe de los investigadores y pone en riesgo la vida del personal cuando se encuentren esas instalaciones. Este tipo de acciones también, si uno lo ve a mediano plazo, puede ser un tema de persecución política para la oposición. Primero decimos que somos terroristas y nos señalan de eso. ¿Qué va a pasar mañana? Preguntémonos de qué nos van a acusar a la oposición. Eso es grave y peligroso para un país que se supone que es democrático, para un país donde a la presidenta Xiomara Castro se le eligió democráticamente por un millón setecientos mil, pero que no respeta lastimosamente la representación en el Congreso Nacional. Incluso llegan a pensar que ellos, los nacionalistas, son víctimas de persecución política. Totalmente es un show, como va a poner a creer usted, que la DPI se preste para hacer un perímetro, oiga bien, y a ir con aquellos grandes trajes como que es ébola, la que hay en el Congreso Nacional, buscando artefactos químicos, que lo que más pueden incorporarse en los artefactos químicos es el alcohol que nos da redondo en el Congreso Nacional, pero si eso tiene algún componente químico y que pone en peligrosidad la vida de los congresistas, pues yo estaría de acuerdo que se haga y se monte todo ese show. Show que el día de ayer retuvo, suspendió la audiencia pública de los candidatos a esta elección y que por ese mismo show no pudieron continuar con su proceso. Las autoridades del Legislativo lo único que desean es garantizar la vida de los diputados, los ayudantes de cámaras, personal de seguridad, empleados y miembros de la prensa. Pero sean cohetes o lo que sea, la situación es brindar la seguridad. Bueno, un petardo es un explosivo, ¿verdad? Llámelo como usted quiera, es un artefacto explosivo. Desconocemos lo que contienen estos petardos y pueden llevar tachuelas, pueden llevar piedras, pueden llevar gasolina, qué sé yo, qué sé yo. Yo no estoy emitiendo ningún juicio al respecto, estamos especulando, sobre lo que pueden contener, ¿no? O pueden ser comerciales, papel nada más, pero que aún así, si fuera un petardo de papel, si se tira sobre la humanidad en el rostro de un diputado, de un empleado, una persona puede causar un daño irreversible. Así que no podemos minimizar la falta de respeto, la falta de mesura, de mesura, y la verdad, llamar como tal, esto fue una torpeza por parte de estos diputados, ¿verdad? Y nosotros, sinceramente, también queremos sentar un precedente para... Mientras haya insurrección legislativa, pleitos y otras distracciones, la situación no mejorará, por lo que el pueblo lo que pide son leyes en su favor. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.